¿Qué es la Cuaresma? Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Esta es una de las frases con las que reconocemos que estamos iniciando la Cuaresma, especialmente hoy, que es miércoles de ceniza. Muchos cristianos alrededor del mundo celebramos este día el principio de la Cuaresma, 40 días de reflexión y preparación para la Pascua. La Cuaresma comienza con la imposición de la ceniza en nuestras frentes. En muchas de las iglesias hoy habrá celebraciones litúrgicas para poder recibir la imposición de la ceniza. En otros casos podrás recibir la imposición de la ceniza a través de sacerdotes que caminan en las calles, ejercitándose, haciendo algo que conocemos como cenizas para el camino. Las cenizas son un símbolo visible del sentido real de la Cuaresma. La imposición de cenizas nos ayuda a reflexionar sobre nuestros orígenes, de dónde hemos venido y cuál es el propósito de nuestra vida. Tratar de responder estas preguntas se convierte en una buena dinámica, especialmente cuando nos preparamos para algo nuevo, para algo distinto, para un cambio o para encontrar una nueva ruta para nuestra vida. Otro elemento principal en la observación de la Cuaresma es la invitación a la oración, la reconciliación como símbolos de preparación para experimentar algo grande en tu vida. Te esperamos en alguna de nuestras iglesias para caminar juntos durante esta Cuaresma. Gracias. 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 Gracias.